Saludos mis queridos amigos de las redes sociales y en especial a todos los presidentes de junta de vecinos del municipio de Los Arcarrizos y a nivel nacional. Hoy me dirijo a ustedes para tocar un tema que nos concierne a todos y es una noticia que se ha estado difundiendo en los medios de comunicaciones donde la primera dama dijo que los bonos navideños se van a atar o se han estado distribuyendo a través de las juntas de vecinos. Y hoy yo le pido a ustedes que salgan masivamente a dementir esa noticia tanto en los medios de comunicaciones como en las redes sociales. No dejemos que una labor tan bonita como la que desempeñamos los presidentes de junta de vecinos se vea empañada por una información farsa. Todos tenemos muy bien sabido que desde que salió el programa de los bonos navideños nunca se ha distribuido a través de las juntas de vecinos. Y en esta ocasión tampoco sería solicitado a ninguna junta de vecinos que sea partícipe de dicha distribución. Por eso le pido a los presidentes de junta de vecinos de aquí del municipio de Los Arcarrizos y también a nivel nacional que salgan a dementir dicha noticia. Recuerden, la función que el presidente de junta de vecinos desempeña es una labor desinteresada y por eso no podemos permitir que sea manchada. Así que yo le exhorto que se unan a esta campaña porque juntos somos más. Gracias. 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 Gracias.